Hola, soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablar de relaciones, sexualidad y sexo. Pregunta poderosa, ¿has probado los placeres del sexo a distancia? Pues si el teletrabajo funciona, el telesexo también. Y puede ser un ingrediente bastante pícaro para añadir a tu relación de pareja. Mientras él no está, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Se pierde la pasión? ¿Se acaban las ganas? Pues no, hay que tener creatividad, imaginación constante, llamar a tu pareja y seducirlo a través del teléfono y de la pantalla. Puede ser un juego erótico que definitivamente puede concretar cualquier bienestar sexual. Primero, lo más importante es que el cerebro actúa con lo que ve y con lo que escucha. Esa excitante puede ser esta experiencia al escuchar la voz de tu pareja, al ver a través de la pantalla todos esos movimientos que tú seguramente en ese momento quisieras tener ahí para tocar. Todo eso hace que nos excitemos muchísimo más, hace que las ganas se produzcan en nivel mil y ese nivel te va a llevar al éxtasis total. Es como sentirnos protagonistas de nuestra propia película. Eso excita, eso eleva las ganas y sentirnos protagonistas tiene un papel súper importante. Eres ese sujeto activo que todo el tiempo está produciendo ganas y entrando en la acción. Así que si estás dispuesto a probar el telesexo, solo tienes que tener en cuenta lo siguiente. Tu imagen debe ser completamente sensacional, lencería, pulcritud, una imagen estética 100% visual que conecte con las ganas de tu pareja. Recuerda que quieres atraer, no alejar. Así que eso que vas a mostrar tiene que verse muy bien. Prepárate para presentarte. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cómo quieres que se escuche? Es muy importante desde el tono de voz hasta cada palabra que utilices para seducir a tu pareja. Puedes implementar accesorios. ¿Por qué no uno que otro juguete sexual para darte máximo placer y que tu pareja pueda ver cómo disfrutas del autoconocimiento? Y por último, no necesitas práctica. Sé tú. Déjate llevar por la imaginación, por la creatividad y por las ganas locas que seguramente vas a tener de conquistar a través de la pantalla a tu pareja. El telesexo funciona. Decídelo, pruébalo y me cuentas. Vas a ver que va a ser una súper experiencia. Gracias para ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.